Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y como veréis hoy vamos a ir con un view diferente, va a ser hacer un logro, pasar la mazmorra reina de los ladrones con el logro primera posición para sacar 20 bordados y me va a ayudar, como veis aquí, Megan Destino con sus 4 personajes, que va a ser Anu, Tima, Job, Panda y X personaje, que en este caso soy yo, un osa, y yo simplemente me dedicaba a toda la pelea a darle PA, PMs y cuando necesitaba que pegase a alguien como ahora voy a pegar a la reina, pues le pego a la reina, pero bueno, en este vídeo no hay mucho que hablar, solo deciros que si tenéis alguna duda me la dejáis en el vídeo y yo os la responderé, si no sabéis como se hace alguna cosa, porque hemos hecho X cosa, lo que sea, que yo, él me explicó un poco todo y yo os voy a explicar lo que, hasta donde yo sepa y si no ya le voy a preguntar a él y luego responderé, así que os dejo con el vídeo, espero que os guste y que os sirva también como guía para pasarla a vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!